Música Oración a la Virgen del Caño A tus plantas yo vengo, Madre mía, a contarte mi esperanza en confiante Porque tú eres, oh Virgen, mi esperanza y no desoyes el que en ti confío Cuando me veo solo y apreciado, sin amparo, sin guía, sin consuelo No te olvides, oh Virgen del Carmelo, que por madre mi amparo te he elegido Cuando el dolor y el corazón alabren y suja la tristeza de la alma mía No te olvides, dulcísima María, que desde que sufren eres dos veces más Sea siempre un santo espaculario y consuelo en la vida y en la muerte Y por milagro que tu amor convierte en esta voz de delicias y calvaz No te olvides, oh Madre del Carmelo, que después de Jesús en ti confío Vivir bajo tu manto solo ansío y perderme en tus ojos en el cielo Amén Que el Señor nos bendiga en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y te quiero ofrecer lo más bello y mejor Evangelio se brinda nunca La Virgen María y San José acudieron hasta Belén para encabinar De este modo obedecieron el edicto promulgado por el Emperador María, que estaba extinta, dio a luz a Jesús en Belén Miren cómo lo reconocerán Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre De pronto una multitud de seres celestiales se aparecieron junto al ángel y alagaban a Dios con estas palabras Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres Esta es la hora de su gracia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Dios ha querido descargar todo lo que queda a tu vida Este niño te quiere entrar en tu vida del todo y para siempre De todo y para nada Y para siempre Él ha dado este santo hasta nosotros para acompañarnos en nuestro camino hacia la felicidad Y usted quiso elegir Dios te quiso elegir Bendición Jesús, José y María Quiero pedir por la paz de todo el mundo Para que reine el rostro amable y misericordioso en la muerte Padre Dios bendícenos con la sabiduría, amor y el entendimiento Roguemos al Señor Escucha Señor nuestra oración Palabra del Señor Palabra del Señor Quiero recordar a la paz y a la mamá que para disfrutar de este calor se necesita de Tratabilidad educativa, constancia, confianza, reciprocidad y eficacia La perdura es la capacidad que tiene el ser humano de expresar a los bienes que nos rodean Es esa forma de expresar el amor exigente hacia los hijos, los valles, la gloria, los animales, las monedas y la naturaleza Además, es una expresión de actú, es una expresión de actú y de juicio Batalla de Pichincha Conflicto armado que se produjo el 24 de mayo de 1822 Entre las fuerzas independentistas del general Antonio José de Sucre Y las tropas españolas realistas lideradas por Melchor Aymerich El conflicto se produjo en el volcán Pichincha en Quito Luego de una agotadora campaña militar que inició en Guayaquil Sucre se acercó a la ciudad de Quito que estaba bajo el dominio español El 23 de mayo llegaron a las faldas del Pichincha y en la noche ordenó que ascendieran silenciosamente para la batalla Los españoles se dieron cuenta de esto y subieron para darles pelea Al amanecer del 24 de mayo empezaron los primeros disparos La batalla fue sangrienta y feroz Cuando todo parecía en desventaja y que era victoria para los españoles Entraron en acción el batallón Albeón y el del Alto Magdalena Inclinando así la victoria para los patriotas Al caer la tarde el general Aymerich ordenó la retirada Aceptando así la derrota ante las fuerzas de Sucre Que entró al otro día a la ciudad para firmar la capitalización definitivamente Así la batalla de Pichincha desde el 24 de mayo provocó la independencia de la ciudad de Quito Guayaquil y Cuenca se anexaron a la Gran Colombia y en 1830 se constituyó la República del Ecuador Levantemos con fe la bandera Rutilante divisa de honor Es la sangre de nuestra frontera Ecuador, Ecuador, Ecuador Constantes preparemos el futuro La nube de tragedia no es eterna Juremos para siempre unión fraterna Iglesia con textura nacional Nos guíe la justicia y el derecho Marchemos al encuentro de la historia Vivir con libertad Morir con gloria Será nuestro ideal patria inmortal Levantemos con fe la bandera Rutilante divisa de honor Es la sangre de nuestra frontera Ecuador, Ecuador, Ecuador Y si un reino está dividido contra sí mismo Ese reino no puede perdurar Y si una casa está dividida contra sí misma Esa casa no podrá permanecer Marcos 3.25 Muy buenos días autoridades de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús Muy buenos días estimados maestros Maestros de dicha Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús Estimados alumnos y alumnas Por este medio me es grato A nombre del Comité Central de Padres de Familia Dar un mensaje fraterno y solidario Acerca de la familia Si bien es cierto Dios ha fortalecido a la familia Desde un principio Ha querido ser fraterno y solidario y amoroso La familia en sí es un vínculo de amor De paz, de unión Para todos y cada uno de los miembros que forma cada familia Estimados alumnos Mi mensaje fraterno A todos ustedes Ser y poner Hombro a hombro Estar en las buenas y en las malas En este día tan maravilloso que es Se celebra el Día de la Familia Gracias